Espero que hayan descansado ricos, vamos a Noticias con Calle de hoy, que como saben, es primero de noviembre, miércoles 1 de noviembre, así que se acabó octubre, y hablemos del alcalde de Ponce. Está apretada la situación, gente. El alcalde de Ponce, hay evidencia de que alegadamente, pues, pidió hasta Chavito a Oscar Santa María para saldar la deuda. Ok, esto es una deuda personal, gente. Por regla general, no es ilegal que los alcaldes cojan un préstamo para pagar su campaña y lo coge el comité de campaña, y después de eso, pues, recogen chavos entre contratistas y empleados de confianza para pagar la deuda. Chévere. El alcalde va a ser suspendido en cuestión de tiempo, probablemente hoy mismo, por parte de la OPAT. La OPAT, que es el FEI, el Fiscal Especial Independiente, tiene una división criminal que acusa. Estos son tres ex jueces que se reúnen y ordenan una investigación para que un fiscal acuse, si acusa o no acusa. Esos tres jueces también se reúnen y ahí deciden si pueden suspender a la persona, obviamente, de empleo, no de sueldo. El pasado era alcalde de Mayagüez, así que probablemente el doctor Elisa Ripabón se ha suspendido, muy probablemente, hoy mismo como alcalde, o pronto como alcalde de Ponce, porque la evidencia en su contra, pues, tiene un cuantum bastante severo. Entre ellos, muchos empleados advirtiendo que él presionaba para pagar una deuda personal. Hay videos de ellos entrando a pagar la deuda con la libreta de la alcaldía, es decir, con la alcaldía repartiéndose la libreta de los préstamos personales del alcalde, que él dice que usó para pagar la campaña, pero, pues, eran préstamos personales. Entonces, para mí, aunque no haya habido una intención delictiva, lo cual es bien difícil de creer, es la imprudencia bestial de lo bestia, porque es que la verdad es que qué cosa más imprudente que tú tengas tu tarjeta de, o sea, la libretita por ahí, todo el mundo arriba abajo con la libreta de jornalero o la libreta del préstamo para pagarle un préstamo personal al alcalde y que los empleados de confianza, pues, eran quienes los pagaban. Y hay unos movimientos, supuestamente, hasta en la Asamblea Municipal, para darle unos chavitos a unos y a otros para que pudieran pagar el préstamo y, además, unos chavos de, supuestamente, Oscar Santa María. Todo esto, de nuevo, pone al alcalde en problemas y esas son las portadas de los periódicos de hoy. El alcalde de Ponce, el doctor Elisarri Pabón, mientras que la portada del periódico, el primera hora, igualmente, metro, pero, igualmente, en el caso de Nuevo Día también, y, además, reclaman que las construcciones que se están haciendo ahogan las comunidades porque muchas construcciones desvían los cursos del agua y, entonces, pues, terminan inundando, ¿verdad?, poblaciones anteriores. Hoy es un buen día para que te consigas el iPhone 15 Pro por cuenta de Liberty. Te lo llevas por la cuenta de Liberty, gente. Y esto es un servicio que, by the way, hay que decirlo, o sea, el iPhone 15 está bien cool. Y, además de eso, el iPhone, o sea, te lo puedes conseguir con Liberty y la cuenta la paga Liberty. No te pierdas el iPhone Pro, más ligero de todos, con rendimiento a otro nivel, cámara angular, nuevo botón de acción, batería para todo el día y más. Cámbiate hoy a Liberty y recibe 650 billetes para el saldo del equipo con tu compañía. Estás con otra compañía, te dan 650 para que salgas de esa compañía, salgas de tu equipo actual y arrancas con Liberty y te consigues el iPhone 15 Pro que va por cuenta de Liberty. Trae tu número a la mejor red móvil en Puerto Rico, Liberty, que es tu mundo mejor conectado y te haces del iPhone 15 Pro que recuerda que ahora tiene un montón de servicios bien cool. Sí, el iPhone 15 está bien cool, de verdad. Ok, para mí, por ejemplo, el caso de hardware, yo que lo uso para un tono de cosas, básicamente todo lo puedo hacer desde ahí. Ok, regresa hoy la Secretaría de Energía a Puerto Rico de los Estados Unidos, mientras que también hoy sale Jennifer González diciendo que se unen más republicanos para apoyar su proyecto, pero obviamente el grupo de MAGA, Make America Great Again, está planteando pues básicamente que no la estadidad para Puerto Rico, un terror para ello. No logra la estadidad ni para ella Elizabeth Torres, pero va al Tribunal Supremo y va a correr probablemente independiente por acumulación y ahí le va a colgar un candidato al PNP. Elizabeth Torres tiene serias posibilidades de ganar. Mi impresión es que si ella corre por independiente al Senado o, creo yo, más a la Cámara, que es verdad, donde debería probablemente por cuestiones de que el Senado está overcrowded allí, pues es probable que ella salga electa, mi impresión es que ella va a salir al Senado, recuerde que ahora tú necesitas solamente 80 mil votos, no es como antes, necesitabas 100 y pico mil votos. Así que ella tiene muchos seguidores de personas como ella, así que son personas que no creen en la vacuna contra el COVID, etcétera, y otras cosas que ella plantea, trumpistas en Puerto Rico como ella, que está con Trump. El problema va a ser, por otro lado, pues que Elizabeth Torres, pues primero está con Ricardo Rosselló, lo defendía para su partido, se da a conocer por su guerra antilúgaro, y después pues pareciera ser como que una vez logra cosas, pues empieza, ¿verdad?, o sea, después tiró bajo el agua, bueno, ustedes saben la historia. Lo mismo con la delegación de la estadidad, que es una farsa, etcétera, así que veremos a ver, ¿verdad?, que como el electorado funciona, ella no radicó por proyecto de unidad, que tenía hasta ayer para radicar, pero bien pudiera eventualmente radicar independiente, o incluso que proyecto de unidad pues cambie sus reglas para acomodarla a ella, porque hacen falta unas negociaciones, recuerden que ella no es religiosa, o sea, ella se considera conservadora, no religiosa, según dijo en entrevista. También megabomba nuclear ha sido creada y probada por Estados Unidos en un proceso de detonaciones que están haciendo supuestamente por lo que llaman deterrence, o sea, es decir, que tengo armas más tan y tan potentes que mejor no te metas conmigo, porque mira lo que yo puedo usar. Mientras que Juan Zaragoza descarta llegar a un acuerdo y no correr para la gobernación, Liberty está teniendo problemas en su migración de datos de AT&T, tenían hasta ayer para terminar de emigrar la red y han tenido un montón de quejas de clientes, entre ellos, yo por ejemplo, pues me quedé un día, unas cuantas horas de servicio, llamé y me lo resolvieron súper rápido, y llamé por teléfono, pero tenía que llamar de otro teléfono, y me resolvieron bien rápido, y hay gente que ha tenido que ir a la tienda, la resuelven rápido, pero lo cierto es que pues, o sea, es una situación compleja esta migración de AT&T y la red a Liberty. Ok, la confesión que se usó por parte de la policía y además de la fiscalía para acusar al asesino de su hija, pues resulta ser que están impugnándolas, ¿verdad?, y hay todo un proceso de impugnaciones que continuará para tratar de plantear que él estaba siendo presionado indebidamente cuando confesó los hechos, lo cierto es que pues aparenta ser que no hubo tal presión de este individuo. Ok, la Universidad de Puerto Rico va a investigar el uso de las fincas solares en los lugares agrícolas de Puerto Rico, yo, honestamente, o sea, es básicamente incompatible, pero por otro lado, pues sí, o sea, las fincas solares tienen que estar cerca de las domas eléctricas y las redes eléctricas, de hecho, hoy se van a reducir de nuevo que van a tener que otorgar más tiempo porque el humo no acaba de interconectar las placas solares que tenemos, es decir, las fincas solares grandes, esto no es el techo de tu casa, estamos hablando de fincas solares de producciones de 60 y 90 megavatios, y esas fincas solares que son enormes, pues están destruyendo la zona agrícola, por otro lado, pues sí, o sea, ¿cómo resuelves ese problema? Pues la Universidad de Puerto Rico va a estar ahí tratando de estudiar el tema, mientras que van a otorgar más tiempo proyectos de energías renovables, que se supone que ya estuvieran listos e interconectados de hace un año, pero no lo están, y sigue trazándose el proceso, y lo mismo, el gobierno de Puerto Rico se ha reunido con las casas acreditadoras, recuerde que el gobierno tiene que ir a coger prestado, si quiere volver al mercado de valores y salir de la Junta, pues demostrarle a las casas acreditadoras que Puerto Rico ahora sí es capaz de administrarse correctamente, el petróleo bajó, subió un poquito, pero había estado en 81, de 90 y pico que había estado, así que, pues eso son buenas noticias, y recuerda que puedes hacerte del iPhone 15 Pro por cuenta de Liberty, te dan 650 para que salgas de la empresa con la que estés, y vayas con Liberty y la cuenta la paga Liberty, que es tu mundo mejor conectado. Como les decía, Elizabeth Torres anunció que va a llevar el caso ante el Tribunal Supremo, luego de perder ante el Tribunal del Circuito de Apelaciones, Tribunal de Apelaciones, debo decir, y yo sigo pensando que Elizabeth Torres tiene serias posibilidades de salir electa, si corre independiente, particularmente por grupos conservadores, que van a estar con ella, y sobre todo, ¿verdad?, grupos anti-vaxxers, etc. Veremos a ver qué hace sobre esto, creo que va a radicar independiente finalmente por acumulación, pero el proyecto de dignidad, no radicó ayer por proyecto de dignidad, pero bien pudiera radicar, porque el partido pudiera, ¿verdad?, hacer un acomodo en su caso. Veremos a ver sobre eso.